¡Gracias! Hemos venido aquí no a sufrir, hemos venido a disfrutar, en torno a la comida y a la bebida. Pero no solamente aquí, tenemos internet, tenemos Facebook y creo que son millones las personas que nos están viendo. Hoy vamos a ver vinos que a lo mejor en la vida los habéis probado. El mundo del vino es un disfrute, hay un componente cultural, un componente divertido y desenfadado. Nosotros nos dedicamos eso, al divertimento, queremos quitarle seriedad al mundo del vino, queremos de alguna forma hacer partícipes a todo el mundo del disfrute, nos gusta transmitir ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, os emplazamos para el próximo día de las Nits del Zarauz. Le diría a Cristina, que viniera aquí para nombrarla embajadora de Playways, de los vinos divertidos y de todas estas cosas. Doncs moltes gràcies per haver vingut a tots, espero que us hagués passat molt bé i espero que hagueu aprens molt d'aquest home, que és tot una vinencia. ¡Gracias!